Adórale con todas sus fuerzas Demuéstrale a tu amado que lo ama Demuéstrale adorando su nombre Demuéstrale a tu amado que lo amanecó Demuéstrale a tu amado que lo amanecó Para grande serte Lo bueno que ha sido tu mi amor Bendito 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 ¡Gracias Jesús por ayudarme, por vencerle! ¡Gracias Jesús por ayudarme, por vencerle! ¡Gracias Jesús! 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 Es el poder del Espíritu Santo Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermana, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermano, reciba el poder de Dios Levanta tu mano hermana, reciba el poder de Dios Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Reciba, reciba más, 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 más Reciba, reciba, reciba el poder de Dios Unción de Dios, unción de Dios Unción de Dios, unción de Dios Y esto es el Espíritu Santo Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Está cayendo, está cayendo, está cayendo, está cayendo Y danza, danza, no sé llevar tu Dios Y danza, danza, y danza, y danza ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Reciba, reciba, 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 reciba Reciba el poder de Dios Y la canción te toque La canción te llene La canción te llene Quedas, quedas, quedas Queda más que nada, queda más a la carmana Dale la libertad en esta tarde Dale la libertad, dale la libertad Se va a toda transición Se va a toda brigería Se va a toda pisería El poder de Dios El Espíritu Santo lo va a quemar Lo está quemando, lo está quemando Solo declarate libre, declarate libre Declarate sana Declarate sana Que el nombre de Jesús Lleve el che, llave el che, llave el che Lleve el che la presencia de Dios Lleve el poder del Espíritu Santo Lleve el che, llave el che Lleve el che, llave el che Lleve el che, llave el che Lleve el che Lleva el che Activa tu fe, activa tu fe Cuando activas tu fe, verás la gloria de Dios Cuando activas tu fe, vas a ver grandes prodigios Vas a ver grandes milagros en tu vida Porque eres el Dios de ayer, de hoy, de mañana y de siempre Activa Llega nuestra gloria de Dios 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 Cuando activas tu fe, va déb insanlar